Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Prometido es deuda, ¿verdad? Nosotros prometimos que íbamos a hablar durante todo este mes, que es el mes del amor y la amistad, de diferentes cosas, pero una de ellas es la pareja. Porque es el mes del amor, es el mes en que mucha gente se casa, y es el mes en que los novios y los maridos le dan regalo a las mujeres, o sea, es el mes del amor. Y es muy triste, pero es cierto que la mayoría de la gente que se casa, un 60%, la última vez que chequíe la estadística, se divorcia. O sea, de cada 10 personas que se casan, 6 se divorcian, y eso es mucho. Pero ¿por qué? Y durante el primer año de matrimonio. O sea, no es de después de mucho, durante el primer año de matrimonio. Cuando se casaron, se querían, por eso se casaron. Pero después de un año de convivencia, no logran superar los graves problemas que tienen de pareja. Después de quererse, ¿qué es lo que se necesita para que el amor funcione? Porque la gente que se casa normalmente lo hace porque está enamorado y porque quiere a la otra persona. Ahora hay muchas mujeres que se casan por los chavos y muchos hombres que dan un braguetazo, como dicen en mi país, y también se casan por los dineritos de las mujeres. Pero en los hombres es menos. En las mujeres, al menos en Estados Unidos, eso da asco. Y una de las cosas que van a destruir el amor, que haga que el matrimonio no funcione, es la mala elección que usted hace de pareja. Y no me diga, es que yo no me enamoré porque yo quería. No, porque usted conscientemente no se enamora porque usted quería, pero inconscientemente sí. Eso inconsciente, el niño de cinco años que vive en usted, ¿quién decide cuándo se enamora y de quién se enamora? Y eso está relacionado con los problemas no resuertos de la niñez, con la relación que tiene usted con sus padres o tuvo con sus padres, y una serie de cosas que sí, usted elige su pareja. Y si no, miren alrededor que las parejas se casan una y otra vez con lo mismo. Yo tengo una amiga que su papá era alcohólico, su hermano alcohólico, su papá murió con una cirrosis, el hermano también, y ella se ha casado varias veces, ha tenido relaciones y siempre son alcohólicos. ¿Por qué? Porque ella está tratando de salvar a ese hombre, creyendo que así, como no pudo salvar a su papá, salva a un hombre alcohólico como su papá, pero nadie salva un alcohólico si él no decide dejar de beber. Y eso es bien difícil, posible, pero bien difícil. Una de las cosas entonces es que usted tiene que aprender a elegir pareja. Y si no, lo aprende pronto y lo supera. Va a seguir repitiendo los mismos errores de elección, por tanto, va a seguir divorciándose o fracasando, aunque no se case. ¿Cuáles son los defectos que usted tiene que decir con este hombre no me caso? Son nueve defectos fatales. Así se llaman. Aprendí esto en un curso que tomé con el doctor Vicente Vargas sobre parejas. Y siempre me pareció este capítulo sumamente interesante, porque yo elegía muy mal. Y ahí aprendí que no podía seguir elegiendo mal, que tenía que trabajar eso y lo trabajé hasta que elegí bien. El primer defecto son las adiciones. Si un hombre es adicto a la marihuana, a la cocaína, a las drogas en general, al alcohol y un gran etcétera, porque si es adicto al juego, si es adicto a las mujeres, si es adicto a la comida, también es un adicto. Y el adicto, usted pasa a segundo lugar cuando está en la duda. Porque lo que él tiene en su vida como primer lugar es su adición. Y no es porque él lo decida, es que la adición no se supera fácilmente. Hay que trabajarla mucho y casi siempre hay que trabajar la familia del adicto, que nunca va, porque es él que está mal y no nosotros. Eso no es verdad. Yo vengo de dos familias alcoholizadas y en todos mis familiares hay problemas de alcohol o de adición al juego o de adición a droga. Hay problemas, porque eso se pasa y se recicla de una familia a otra. Estamos claros. Y hay adictos secos, sobre todo los alcohólicos, que aunque paren de beber, siguen teniendo conductas aditivas, que son las que terminan con la pareja. Entonces, salga corriendo de una persona que tiene una adición. Déjela. Al menos que esa persona se comprometa a trabajar su adición. Se comprometa a ir a alcohólicos anónimos, si es alcohólico, o a narcóticos anónimos, si son otro tipo de drogas como cocaína, que es una droga fuerte y una serie de drogas que hay ahora en el ambiente que son terribles, eso es bien difícil de controlar. Es bien difícil porque casi siempre están en un ambiente que aunque ellos salgan de ahí, los internen, los limpien, los desintoxiquen, se les dé terapia. Si vuelven al lugar donde estaban los amigos, el ambiente donde bebían o donde consumían drogas, van a volver. Por eso el adicto que logra mantenerse hoy sin adiciones, hoy, fíjense que los alcohólicos dicen, yo soy alcohólico, hace seis meses que no tomo, pero yo soy alcohólico. Porque saben que es una adición que está ahí y usted está en un momento normal, pero ¿cuánto le va a durar? No sabemos. No sabemos y casi siempre decaen, recaen, recaen. Y si tenían mucho, yo he tenido experiencia de gente que quiero mucho, que tenían años secos, o sea, sin tomar. Y le pasó algo horrible, conflictos muy grandes con una pareja y se descontroló totalmente y volvió a fumar, a beber, a todo. Y ahí está. Otra vez tratando de pararse, se cae. O sea que nunca usted está libre de su adición, sobre todo si esa adición puede salir, si hay una crisis profunda de vida, si hay un problema muy grande con una pareja, si hay un abuso muy grande, si hay algo que lo toque profundamente y que lo vuelva emocionalmente débil, va a salir la adición. Y por eso es que esta gente se pasa la vida entera yendo a grupos de apoyo, yendo a terapia, evitando estar en sitios donde se está tomando o donde se está consumiendo la droga porque hay un problema serio. Al menos que esa familia suya o esa pareja suya decida que va a luchar contra eso seriamente y lo meta a usted, usted es el adicto, que ella se una a usted, pero en adictos anónimos, alcohólicos anónimos, que también se tratan a las parejas de los adictos, a los hijos de los adictos, para que ellos aprendan a cómo ayudarlo a usted y cómo conservarlo más o menos sano entre cromillas. O sea que si usted ve que esa persona ni quiere ir al alcohólicos anónimos, ni quiere ir a un psicólogo, ni quiere trabajar un problema grave que lo esté afectando, déjelo solo, dígale babay, porque lo va a arrastrar a usted. Usted se va a convertir en un codependiente deseadicto, en un codependiente emocional de esa persona y de la que va detrás con un infarto, con un problema, con quizás otra adición, va a ser usted. O sea, córrale a esa gente, córrale al menos que haya un verdadero, una verdadera decisión de qué van a parar. Para esto quizás usted se dé cuenta porque nadie que está con un adicto tiene su macotico atrás. O sea, o usted viene de una familia de adictos, o usted viene de relaciones aditivas que se originan porque hay adiciones. O sea, que usted también es un codependiente, quiera o no. Usted está ayudando a que esa adición se mantenga y tiene que ver qué es lo que tiene que hacer para salir de ahí. Si usted no siente que puede solo, busque ayuda profesional, pero salga de ahí a tiempo. O va a arrastrar a sus hijos, a las adiciones, va a arrastrar esa disque relación a un desastre porque un alcohólico ni puede tener una vida normal sexualmente hablando, ni puede tener una vida normal emocionalmente hablando. Va a tener subibajas que no van a ser fáciles de superar. Y sobre todo, recuerde, la botella es su refugio, no es usted. Esa no es una relación sana. Y los hijos que crezcan en ella van también, posiblemente, casi siempre, a ser otros adictos. O sea, saque a sus hijos de ese ambiente. Bus, llévelos alcohólicos anónimos, si es alcohol. O hay 20, mira, menos aquí en Estados Unidos. Hay hasta adiciones a personas. Hay grupos para la gente ir gratis a que lo ayuden a salir de ahí. Una de las cosas más bellas que se han hecho es alcohólicos anónimos y todas las cosas que salieron de él. Adictos anónimos, adictos a personas, adictos al juego. Y si es el juego, prepárese porque esa persona, cuando le dé su ataque, no se va a acordar ni de los hijos ni de usted. Vuelvo y digo, usted no es la primera persona en la vida de él o de ella. Y si usted no es la primera persona en la vida de su pareja, usted no hace nada ahí. Si para usted es lo último o lo que sobre, usted no hace nada ahí. Eso no termina bien. La pareja tiene usted que ser la primera cosa en la vida de él y él ser la primera cosa en la vida suya. Y con una adición, la primera cosa es la botella, el juego. Y las adiciones al juego son peligrosas porque esa gente le venden a usted la casa, los carros. Es más, le venden hasta a los hijos, usted se descuida, para jugar. Lo pierden todo. Les roban siempre y eso no va a funcionar. O sea que es un gran, una gran decisión parar y decir, hasta aquí llegamos, no más adiciones en mi vida. Me meto con mis hijos de cabeza en Alcohólicos Anónimos. Voy a los grupos de los familiares y voy a buscar un terapeuta que me ayude a salir de aquí. Hágalo. Tiene que hacer algo. Tiene que tomar una decisión. Esa es una mala elección de pareja. Y ese es uno, el primer defecto fatal de una pareja. El primer defecto grande cuando usted tiene que decir, me equivoqué y tengo que salir de aquí. Dios lo bendiga. Seguiremos después con rabia. Y cómo está mi gente. Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y espelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el sapacón. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca.